¿Qué es lo que hemos oído? Lo primero es que dice el versículo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis vosotros comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Creo que si nosotros hemos entendido que nuestra vida o la vida que hemos recibido de Dios en nosotros tiene una razón de ser y tiene todo un propósito eterno, creo que estas palabras que escribió Juan nos deben ser realmente muy buenas porque es lo que hoy nosotros queremos vivir. Y creo que Adela cuando hablaba, como tenemos esta palabra también para el comienzo de todo este año, el reino inconmovible, que lo vamos a ver a partir de abril, nosotros entendemos que lo que se vuelve inconmovible en nuestra vida es Cristo. Y ese Cristo en nosotros tiene que ver con un reino, como decía, y yo lo quiero poner así, lo que se vuelve inconmovible en nosotros es el gobierno de Dios. No es una frase que nosotros declaramos, sino es una realidad en la que nosotros hoy estamos, en una posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber que las cosas externas son realidades en cada uno y no las negamos. Hemos terminado este tiempo de estar separados y cada uno en su casa y mirando las reuniones por YouTube. Pero qué bueno que hoy estamos, eso nunca fue algo que nos pudo separar, sino al contrario, eso fue un desafío para que esta realidad interna se haga real en todas nuestras expresiones de vida, en el trabajo, en la casa, en la familia, en dondequiera que hayamos estado. Nunca ha logrado nada de esto separar, pero necesitamos llegar a una comprensión más profunda, necesitamos entrar en un tiempo de mayor expresión de la vida interna que nosotros portamos. Entonces, yo creo que la vida interna, la vida del Espíritu, la vida eterna, la vida de Dios, la comunión que tenemos con el Señor, se vuelve altamente inconmovible en nosotros, no por lo que está sucediendo alrededor, sino por lo que nosotros estamos oyendo, lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo. Estas son tres cosas importantes para ir viendo en estos días. Por eso, en el Evangelio de Juan, se nos revela a Jesús como la vida, como la vida divina, a la cual nosotros tenemos acceso y la podemos recibir. Nosotros hemos visto que la palabra comunión, durante mucho tiempo la hemos visto que es una palabra griega, que es koinonia, que la traducción significa comunión y también significa participación mutua o común participación. Entendemos que la comunión es el producto de la vida eterna y el hecho es el fluir de la vida eterna dentro de cada uno de los creyentes, de los que creen, de los que realmente viven. Entonces, para decir en primer lugar, la comunión es la realidad de la vida de la Iglesia. La comunión es la realidad de la vida de la Iglesia. Por eso, cuando el hombre pecó y lo primero que se alteró fue eso, cuando Dios desciende al huerto, lo primero que le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán sabemos que estaba escondido, que se vio totalmente desnudo, se vio que le faltaba algo y empezó a taparse y a hacer un montón de cosas. Entonces, nosotros también podríamos preguntarles, ¿dónde nosotros estamos? Si estamos hoy aquí porque el aforo se abrió o porque la verdadera reunión es una reunión en la que todos estamos, es estar reunidos en Cristo Jesús, es estar reunidos en esta vida, es estar reunidos en esta comunión eterna que tenemos en el Señor. Esa es la realidad que hoy realmente nosotros podemos proclamar. Nosotros estamos viendo una realidad de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está pasando a través de esta guerra y lo que están viviendo queridos hermanos, tanto en Rusia. Usted tiene que pensar que muchos de nuestros hermanos están también en un frente de batalla. A algunos se les ha dado un arma para que tengan que luchar y otros, pero lo importante es que en medio de todo esto de la iglesia, ¿qué papel va a jugar la iglesia? Nosotros no vamos a estar en ese frente de batalla, pero sí podemos hacer algo muy importante que es la oración, que es poder estar atentos y disfrutar estos ámbitos que nosotros tenemos acá de poder aprovechar el tiempo para seguir desarrollando todo lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado en su Hijo. Por eso esta vida, esta comunión, tiene que ver que se vincula principalmente con el desarrollo y el crecimiento de la vida de Dios que está en nosotros. Si nosotros buscamos una razón, sabe que hoy tenemos una generación que todo necesita que se le explique, si buscamos una razón de por qué muchas cosas que hacemos tiene que ver por el desarrollo, por el crecimiento de esta vida, esta comunión como realidad de Dios, es realmente algo maravilloso de que podemos ver el crecimiento, poder ver la expansión, la manifestación de una vida interna, real en todo donde nosotros habitamos. Una de las cosas que he escuchado por ahí es que esta vida muchas veces se vuelve impracticable. Ese pensamiento tiene que ver desde una mente que no está enfocada en la voluntad de Dios. Hay cosas que cuando nosotros empezamos a mirar la comunión que Juan está nombrando acá, yo pensaba hoy en tres cosas, por lo menos en dos, en la paz y en la gracia de Dios. Nosotros no podemos practicar una comunión si no está basada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la paz a la cual Dios nos ha llamado. O sea, la comunión con Dios no puede ser basada en reuniones insípidas de que estamos así juntos, sino que tiene que ser mucho más profunda. La comunión que dice Juan acá es lo que hemos oído y lo que hemos visto de él. Y creo que eso es lo primero que... Quiero decir las tres cosas. Lo que hemos visto... Perdón, se me pone acá mal la... Lo que hemos visto desde el principio... Perdón, lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo y más adelante dice... Y lo que anunciamos. Son tres cosas muy importantes que debemos entender. Nosotros nos volveremos más eternos en la medida que nos vayamos alejando de lo natural. Cómo una persona se vuelve mucho más eterna y puede expresar más esta comunión cuando se va alejando más de la vida natural, de la vida de la carne. Por eso no hay más... Hay unas cosas que tenemos que saber y saber entender que en una mente natural siempre va a encontrar estas cosas impracticables. En una mente natural siempre va a haber como que la comunión es algo que no se puede practicar. Es más, hemos tenido malas experiencias y al tener malas experiencias... Siempre aprendí muy joven cuando empecé a venir a las reuniones que una mala experiencia no anula una verdad de Dios. Porque nosotros siempre hablamos desde la experiencia. No porque yo tuve esta experiencia. No porque yo tuve aquella experiencia. Y reducimos la palabra de Dios o lo que Dios nos habla como algo impracticable, como algo que no se puede llevar a la práctica. Por eso es importante hoy despojarnos de toda la mente natural, de todo pensamiento que está basado en las cosas naturales, en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra y mirarlo desde la perspectiva eterna, mirarlo desde el Señor. Por eso Juan acá no está obligando nada, sino está diciendo lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, lo que hemos podido entender es lo que nosotros hoy les estamos anunciando. Y yo quiero que esto lo tome para este mes. No es lo que dice otro, no es lo que dice fulano de tal, que es muy bueno, pero si eso nos llega a nosotros en una comprensión, nos llega solamente como una frase bonita, nos llega solamente como algo lindo que nosotros estamos recibiendo aquí, en nuestra mente. Yo decía el otro día, hoy tenemos unos aprendedores seriales o que andan buscando de toda clase de palabras y frases nuevas, pero no aplican nada a su vida. Por eso Juan me encanta cuando dice lo que hemos oído del principio, lo que hemos visto y lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo, realmente eso se ha hecho una realidad en nuestra vida. Y yo quiero animarlo para que en esta semana principalmente que comenzamos, que sea un momento donde también usted empiece a decir como familia en la casa, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos realmente oyendo, viendo y entendiendo? Y yo creo que será un momento para, no quiero ponerlo solamente en un título, para que se desarrolle un altar familiar, si lo quiere nombrar así, para lograr un espacio dentro de su casa. Porque lo que usted no vaya, no espere solamente en la iglesia. A veces yo escucho por ahí muchos reclamos hacia los líderes. Che, vos no me dijiste esto, no me dijiste aquello, no me enseñaste el otro. Y yo creo que eso también debería ser una responsabilidad de lo que, todos acá venimos de alguna casa, así que nadie viene de la cigüeña que lo trajo de París. Todos venimos de una casa. Entonces, en tu casa, en tu lugar donde habitás, ¿qué es lo que están oyendo? ¿Qué es lo que están viendo? Y eso lo lleva a qué es lo que están entendiendo. Y si no lográs tener una comprensión, para eso están los pastores, los líderes, los monitores, los que Dios ha puesto en tu lugar para seguir desarrollando eso. Pero no nos podemos quedar en una falta de entendimiento, solamente por lo que oí. Si yo lo que, y yo lo voy a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso, entender que la iglesia muchas veces se volvió egocéntrica, se volvió céntrica, donde todo gira en nosotros, donde todo gira en mi vida. Y dejé de oír al Señor, dejé de ver lo que Dios me hablaba, y dejé de entender lo que Dios, para realmente estar viéndolo desde un plano natural, por eso quiero decir en esta mañana, que nosotros podamos, no podemos tener un reino inconmovible, gobernando desde un reino terrenal, donde el rey y el gobierno, es todo lo que nosotros entendemos. Y usamos esta palabra, yo la digo porque la hemos escuchado por ahí, esto se vuelve impracticable, porque es muy fuerte, es muy profundo. No, 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 las cosas que son impracticables son las cosas que el hombre determina, pero todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo es practicable, vamos a ponerlo así, porque Jesús vino a la tierra, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, fue traicionado, fue vendido, fue esto, y Él estuvo y dice la palabra, pero sin pecado. O sea, dio en el blanco, eso es lo que quiere decir, no falló nada a lo que el Padre le había encomendado. Ahora claro, Jesús no estaba gobernado en ningún momento por lo que sus ojos terrenales veían, sino que dice, todo lo que yo he visto en mi Padre es lo que yo les enseño, todo lo que oí de mi Padre es lo que yo hablo, todo lo que mi Padre me ha enseñado es lo que yo les he dado, no me he salido del libreto, me he mantenido con un enfoque en todo lo que he oído, en todo lo que he visto y en todo lo que Dios me ha dado. Por eso Jesús en el huerto, y esto lo hago a modo entre paréntesis, en un momento parecería nos encontramos con nosotros mismos, Jesús dijo, pasa de mí esta copa, es muy fuerte lo que yo estoy viviendo Señor, parece que no voy a poder cumplir, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga, sea hecha tu voluntad y salió totalmente victorioso del huerto. Entonces Primera de Corintios 1.9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mire estas palabras, anótelas, fiel es Dios, y la fidelidad, no sé si vas a cobrar el sueldo, fiel es Dios, son atributos de Dios, fiel es Dios, Dios es fiel, no es que tiene fidelidad, Dios es fiel, y es fiel a lo que Él estableció, es fiel a Él mismo, a lo que Él determinó, y dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo en Jesucristo. ¿Cuándo la comunión de los santos se vuelve altamente poderosa? Cuando todos convergemos en esa comunión eterna, en esa comunión que Dios determinó, no en gustos personales, no si somos jóvenes, estamos con jóvenes, si somos adolescentes, estamos con adolescentes, si somos viejos, estamos con viejos, no, no, no está basada, si somos, nos gusta esto, nos gusta la música, estamos juntos, no tiene que ver, nunca fue establecida la verdadera comunión, la comunión a la que Dios nos llamó es la que converge en su Hijo, es todo lo que está en su Hijo, por eso en esta mañana será un catalizador para decir, Señor, ¿en qué comunión estoy yo? ¿En dónde estamos edificando? Amén. Por eso es importante que la comunión es el resultado de la vida eterna y en realidad es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes. Diga conmigo, la comunión es el resultado de la vida eterna y es en realidad el fluir de la vida eterna dentro de todos los que creen a esta realidad. por eso que nosotros tengamos que participar en esta comunión en esta tarde, en esta mañana no está determinada por esta reunión, está determinada porque estamos reunidos en él y eso es lo que nos hace altamente poderosos a fin de que nosotros podamos participar hermanos de la única comunión. La única comunión tiene que ver que va a determinar que la forma en la que nos vamos a conducir será en coherencia a la vida que nosotros portamos no según la vida natural. La única y verdadera comunión que nos hace altamente efectivos en la tierra es la forma que nos vamos a conducir porque la forma en que nos vamos a conducir tiene que ver a una coherencia de una vida interna de algo que ha sido dado que portamos y que no tiene que ver según nuestra visión natural de las cosas sino que tiene que ver con algo. Si usted va a leer todo el libro de los hechos va a leer toda la historia de la iglesia a ver que nunca la iglesia que Rodrigo mencionó algo recién estaban reunidos los hermanos y el espíritu de santo determinó que Pablo o sea Saulo y Bernabé y otros más fueran enviados a predicar la palabra. Ellos estaban en un día de ayuno y no era un ayuno insípido para cumplir una regla y una agenda de la iglesia sino era una realidad que el espíritu los había llamado y estaban ahí atentos escuchando la voz de Dios y el espíritu santo dijo apartadme a Saulo y a Bernabé para esta obra que los he encomendado y los envió. No fue una comunión de decir bueno vamos a ver qué dice el señor ni vamos a estar juntos para pasar un buen momento que está bueno sino que esa reunión esa comunión había tomado un nivel mucho más alto mucho más profundo de que estaban atentos en oír a veces nuestras comuniones se volvieron insípidas porque nos hemos quedado solamente que no está mal en escucharnos en oírnos nosotros y lo primero que deberíamos oír antes de cualquier reunión deberíamos oír lo que Dios quiere hablarnos porque ahí realmente van a quedar totalmente desarmadas todos argumentos todos pensamientos todas cosas yo no sé si alguna vez viniste a una reunión con este sentir en tu espíritu que dijiste hoy cuando termine voy a pedir una cita para hablar con fulano o mengano o mengana y vamos a hablar y cuando terminó dijo no no voy a hablar porque realmente hoy yo experimenté la voz de Dios que Dios me habló y no solamente que lo oí sino que lo vi y también lo pude entender porque entre el oír y el ver y entender hay cosas que ocurren en medio de todo eso y no voy a resaltarlas ahora por eso la verdadera comunión diga conmigo está cuidada por una división nosotros diríamos que comunión es estar algo juntos pero lo que cuida la verdadera comunión es una división o una separación estoy diciendo algo en contrario no la verdadera esta división es la que se provoca por estar crucificado en él porque la cruz es la frontera donde no pasa nada de la vieja naturaleza es la nueva naturaleza que está dividida de la vieja naturaleza encontramos en la cruz a Adán y a Cristo Galatas 1.4 dice pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo o sea lo voy a poner así bien rápido ustedes podrán encontrar más textos pero no es la división que vos pensás no como este hermano va al grupo tanto como esta hermana es joven o como aquel hermano no no la verdadera división para Pablo era o estamos en Cristo o estamos en Adán estamos todavía en un alma viviente o estamos en un espíritu vivificante y eso tiene que ver con una cruz la cruz no esa cruz de madera ese palo sino saber que esa cruz esa obra consumada de la cruz de Cristo por eso si yo estoy en el crucificado si yo estoy en una obra consumada no estaré viendo la comunión como algo impracticable sino como la realidad en la cual yo estoy viviendo y no es algo que estoy tratando de hacer por la fuerza tengo que aguantar esa hermana tengo que aguantar al otro sino que la verdadera comunión y la cruz ha logrado separar toda la vida natural para que y ha sido la frontera en la cual no va a dejar pasar todo lo que corresponde a la vieja naturaleza a los celos a las contiendas a las habladurías y Pablo lo definía como el fruto de la carne o también en Efesios hablaba acerca del viejo hombre que está basado en la mentira y entonces no la mentira que usted le dijo al hermano sino la mentira de creer que yo estoy viviendo una nueva creación y todavía estoy practicando cosas que no tienen que ver con esta realidad entonces a la verdadera comunión que nos ha llamado más allá de juntarte o no juntarte con tu hermano es poder saber que esta cruz ha hecho una gran separación en nuestra vida de todo lo que tiene que ver con la vieja naturaleza que tiene que ver con Adán porque ahora nosotros esta declaración estar en Cristo no es algo vacío es una realidad es una comunión que hoy podemos participar en él y participar de él y vivir en este estado de coinonía que nos hace altamente efectivos en el hogar en el trabajo en la familia con los hijos en todo lo que tiene que ver por eso que este sea un mes perdón una semana también donde puedas generar ámbitos donde realmente puedas estar con crucificados y si no están llevarlos a ese lugar proporcionar esos ámbitos de revelación de oír y de ver por eso Romanos nos dice en el capítulo 8 y no tenemos mucho tiempo pero se los dejo del 1 al 6 después léanlo todo dice ninguna condenación ahora hay para los que están en Cristo Jesús o sea los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y dice el versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz entonces creo que Romanos 8 10 dice pero si Cristo está en vosotros el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive por causa de la justicia y el verso 11 acá está con mayúscula dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros esta palabra siempre me llama la atención este espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales entonces que maravilloso es poder llegar a esta vida de comunión a esta realidad que no es solamente juntarnos sino es converger en su hijo que todas las cosas puedan realmente pasar por esta frontera estos días estuve muy atento a escuchar ciertos analistas de la guerra y todo lo que está sucediendo porque más allá de que hay bombas y todo pero hay todo un montón de cosas que están sucediendo y tenemos que escuchar a los expertos aquellas personas que no hablan para quedar bien a veces me siento como en el tiempo de las Malvinas porque si yo escucho a los militares decían que nosotros estábamos ganando la guerra y acá nosotros saltamos pero resulta que nos estaban reventando los chicos allá en la isla Malvinas es depende de quien venga la información tenés que saber de quien venga la información porque si vos escuchás a los ucranianos y decís estamos ganando y si escuchás a los rusos estamos ganando y esas son esas a veces son fuentes que nosotros también como hijos de Dios tenemos a ver a quien vamos a escuchar que es lo que vamos a escuchar y que análisis vamos a tener por eso la palabra de Dios no es para que usted diga ah si amén sino para que usted le escudriñe para que usted realmente tenga tiempo para escuchar lo que Dios también le está diciendo porque uno de los grandes problemas que tenía Pablo no Pablo sino al público que le hablaba era realmente que le decía a los hebreos si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque hay un tiempo cronológico entre oír y ver porque cuando usted escucha algo de la parte del Espíritu de Dios inmediatamente dice no eso no puede ser no lo puedo vivir eso no no claro porque Pablo le hablaba de una cosa y ellos veían otra cosa entonces estos días tenemos que escuchar cosas realmente para poder ver porque si nos ponemos la camiseta de un lado y del otro claro que estamos totalmente de acuerdo con todo lo que está sucediendo pero eso yo también lo traigo al plano espiritual depende a quien escuches si estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz de mucha gente de muchas cosas que van a traer van a traer a tu vida distracción por eso me encanta ver la secuencia que pone Juan acá y dice hemos oído hemos visto en otro lado dice hemos visto y hemos oído y es lo que realmente hemos entendido y es algo más importante que lo puede ver después con más tiempo y es donde nosotros estamos y es donde queremos llamarlos a ustedes para que también estén con nosotros y eso es maravilloso que nosotros podamos tener que cuando nosotros entendemos que los apóstoles decían esta comunión se lo vuelvo a leer porque a lo mejor no lo entiende pero dice el verso 3 lo que hemos visto lo que hemos oído eso os anunciamos para mire mire lo que dice acá por eso hay una coma acá pero también continúa a veces esa coma para algunos es un punto que no sea un punto que sea una coma que nos marca un camino para que también también vosotros tengáis que comunión con quien y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo este es un trabajo que Juan les decía y yo quiero ponerlo también así no alcanza con poner un punto ah yo estoy en la comunión yo entendí yo comprendí pero también como dice como viene después de la coma que esta mañana me hablaba así el Señor entonces esto es importante que nosotros los veamos y dice y nuestra para que también vosotros y no lo pone como algo inalcanzable sino como una condición realmente no vamos a perder tiempo no vamos a discutir más porque realmente lo que nos va a elevar y edificar es como dice después de la coma para que también vosotros tengáis comunión con nosotros usted va a entender muchas cosas de por qué a veces hay cosas que usted ya no quiere estar más o a lo mejor fue invitado y no comprendió porque es así la comunión no determina si el pastor es bueno la hermana es buena sino porque la verdadera comunión tiene que ser en el Hijo tiene que ser en su espíritu tiene que ser en su realidad por eso el oír no alcanza si el segundo paso es ver porque usted puede oír cosas si yo le digo perro usted va a pensar en su mascota pero Pablo no quería dejar eso al azar que cada uno piense esa ha sido nuestra imaginación yo tengo que ver y Pablo y Juan no ponía a cualquiera es en el Hijo porque claro acá nosotros si tuviéramos no sabíamos pero yo sí puedo decir que Pablo muchas veces tenía un grupo de gente que venían del judaísmo entonces cuando él hablaba él tenía que asegurarse que lo que él decía que vean lo que él decía porque podían ver otra cosa totalmente y así es más así el libro de Hebreos nos cuenta dice si oyeres hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestros corazones y después más adelante dice ustedes ya deberían ser maestros pero tengo que volver porque se volvieron tardos para oír entonces no sé si lo va a lograr comprender pero sí que después va a escuchar los relatos en los grupos pero qué importante es que nosotros podamos no solamente oír diga sino también ver si no lo dijo muy convencida ver entonces primero dice lo que era desde el principio no es lo que a mí se me imagina por eso Juan lo recalca y pone ahí una coma lo que era desde el principio no es una imaginación humana no tiene que ver con algo que yo he inventado sino que tiene que ver lo que Dios determinó entonces oír ver y entender estas tres palabras no están aisladas las podemos encontrar en toda la Biblia y esto explica la vida de los creyentes en todas las épocas es por eso que nosotros podemos dar fe del crecimiento de la vida de Dios porque y es lo que cree crece en nosotros de acuerdo al entendimiento en realidad cuando crece el entendimiento nosotros estamos creciendo también en el Señor amén es por eso que repetir mensajes si no lo llegamos a entender es llevarlos al entendimiento para que nosotros podamos oír ver y retener todo aquello que Dios nos ha dado por medio del entendimiento amén por eso le quiero decir algo es importante que nosotros segundo punto es que el fundamento de toda verdad verdadera comunión es la persona de nuestro Señor Jesucristo diga el verdadero fundamento de la comunión es la persona de Jesucristo la verdadera comunión está en tener una misma perspectiva diga perspectiva cuando yo creo que hoy acá todos tenemos una misma ¿no es cierto? claro sí amén gloria a Dios pero mañana eso debe seguir trabajando debe seguir en nosotros está claro que podemos identificar en nuestra vida uniones que tuvieron propósitos personales basados en gustos en deseos que el resultado de escuchar y ver lo mismo se volvió totalmente insípido ¿qué quiero decir con esto? hemos visto uniones basadas en deseos personales en deseos nuestros pero no en el propósito de Dios no conforme a lo que Dios nos quería decir donde el fundamento eran los gustos donde el fundamento hasta algunos era el dinero donde el fundamento era una comida donde el fundamento era cosas totalmente insípidas pero el verdadero fundamento que el apóstol dice acá en el cual nosotros estamos es Cristo y no solamente que el fundamento sino que también es fundamental para lo que vamos a edificar ¿sí o no? por eso cuando usted va a edificar una casa van a venir primeramente los que toman medida y ponen ciertos fundamentos y marcan palos y marcan cosas para de ahí va a salir la edificación y es clave por eso el fundamento de toda comunión si no está basado en la persona de Jesucristo si no está basado en Él realmente todo lo que vayamos a edificar va a tener fallas no va a poder sostenerse en el tiempo no va a poder permanecer frente a la adversidad por eso encontramos amistades que en algún momento eran muy muy sólidas pero hoy no están más juntos encontramos proyectos en esas amistades pero quedaron ahí totalmente abandonados porque el proyecto estaba basado en ideas e imaginaciones por eso le digo que entre oír y ver hay un periodo cronológico que debemos ajustarlo ¿se entiende? porque usted puede oír esta palabra y salir de acá y decir el pastor dijo pero no dijo eso y ya hemos tenido esa experiencia porque es de acuerdo a mi mente de acuerdo a mi perspectiva mi cosmovisión que tengo de la vida ¿cómo estoy viendo? y eso debemos asegurarnos eso debemos por eso derribar esos velos trabajar en las comuniones trabajar en los hogares con su hijo que es lo que está viendo realmente de lo que usted como padre le está transmitiendo porque a lo mejor no está entendiendo y necesitamos llegar a un entendimiento ¿sí o no? no es porque acá se hace porque yo digo sino que se hace por lo que hemos llegado a esta comprensión hijo es lo que hemos llegado a esta comprensión como familia como iglesia si vos pudiste ver más ayudanos pero realmente es hasta donde hemos visto y hemos dado cuenta que esa comunión se volvió fundamental y fundamento de nuestra vida porque es lo que hemos visto es lo que hemos oído y es lo que hemos entendido y es lo que anunciamos cuatro cosas hoy escucho por ahí mucha gente que dice no pero esto es la venida esto es lo otro y no sabe nada pero como escucha otro no tiene el fundamento entonces hablan y esto de aquello y de lo otro escuchó por ahí abuelo de pájaro lo que otros estuvieron en un laboratorio estudiando y lo larga sino más y enferma y daña eso es impracticable la ignorancia es impracticable lo que no se entiende por el espíritu se vuelve impracticable por eso Pablo decía que los carnales los que no tienen el discernimiento los que no han pasado por la cruz los que no han muerto al yo los que no han muerto a sus gustos personales vuelven son los inductos los que tuercen la palabra de Dios y no son diabólicos ni nada son gente que tuerce la palabra por no tener el tiempo y no ponerse en las manos del Señor y habitar ámbitos de verdadera comunión donde vamos a ser como decíamos nosotros el mataburro el desaznarnos sacarnos de la ignorancia para poder comprender cuando le dijiste vos a tu líder porque tengo que tener cuidado con esto saber que tu líder tu hermano que tu monitore que te ayuda en los grupos de discipulado ¿no es cierto? para sacar un montón de cosas que empiezan a poner allá arriba algunos hermanos y pobres hermanos los están no, ¿qué pasó? mi pastor vos tenés que hacer no, no, no es un líder que está para distribuir una palabra nada más pastor es otra cosa entonces entendemos que necesitamos derribar esas ignorancias que empiezan a crecer de poco se hacen una fortaleza y eso es lo que hace que se vuelve impracticable y esos son los inductos los que tuercen la realidad de Dios ¿amén? por eso si el fundamento hermanos de la comunión no es Cristo todo lo que construyamos a través de nuestra participación no será eficaz a la hora de edificar a los santos y perfeccionar los santos que vos tenés en tu casa los santitos que tenés en tu casa ¿cuánto dicen amén? ¿no es cierto? mira que santito tenés ahora entonces todo y pero yo lo conozco y si hermano vos tenés que verlo en el Señor por eso esas son cosas que nos van a ayudar por eso el apóstol Pablo Juan perdón comienza la carta diciendo la comunión es aquella que estaba por eso es importante oír y llegar a entender entonces todos los sistemas de Dios escuche funcionan con reuniones todos los sistemas de Dios todos los sistemas de Dios funcionan bajo el protocolo de reunirse y este protocolo es oír ver y entender y anunciar para Juan hoy estamos acá y pusimos un cartelito que teníamos el ¿cómo se llama? aforo 100% es un protocolo que estuvo durante casi dos años y se rompió no es que se rompió por rebeldía sino que se dejó es un protocolo entonces pusimos la silla como están por eso las sillas están así por eso usted se sentó al lado no nos animamos a decirle que se saque el barbijo pero quizás la próxima no lo tendrá pero es un protocolo Dios también tiene un protocolo y si nosotros no lo entendemos para Juan era oír ver entender y anunciar si no estamos en eso ahora eso no tiene que ver que es como oímos como vemos como entendemos y como anunciamos es el tema hoy no es solamente oír ver entender y anunciar no es cómo entonces nosotros tenemos que oír ver y entender y tenemos que entender que todo tiene que ver en qué nos hemos reunido si nos hemos reunido en esa comunión les puedo asegurar que todo lo demás va a fluir y yo creo que este será un tiempo determinante por eso una de las cosas que una persona se vuelve psicológicamente estable es alguien que está reunida en sí mismo es alguien que está ordenado internamente una persona que está desordenada internamente es una persona que psicológicamente no será estable si nosotros tenemos un matrimonio si tenemos una familia que respeta esta realidad de oír de ver de entender y anunciar podríamos decir que ese protocolo en casa se está cumpliendo y eso habla de que hay una unidad que hay una comunión ¿entiendes? que hay una comunión que se volverá altamente poderosa en lo que hagamos por eso ha sido tan ha sido tan vamos a decir no ha sido tan efectivo que tus hijos aprendan versículos de memoria no digo que está mal que en tu casa hayamos tenido un altar familiar y leemos un versículo si ha sido bueno pero fue parte solamente de algo que no era que oímos y menos entendimos solamente lo hicimos para completar una agenda y para decir hicimos el altar familiar hicimos esto pero a la larga cuando vino la adversidad cuando vino la lucha cuando vino las dificultades como no estábamos reunidos en Cristo solamente estábamos reunidos en un lugar y se terminó todo por eso a mucha gente le está costando salir de esto que no solamente pasa acá en todos lados salir de la casa venir a la reunión apagar el celular apagar la computadora y estar acá entre los santos y le cuesta ir a los grupos le cuesta volver a todo eso porque hicieron más importante las cosas físicas las cosas naturales que la vida del espíritu mira yo escuchaba el de la guerra sabe que hay gente que trabaja de civil en Ucrania que cuando ven una luz porque a la noche tienen que apagar todas las luces porque ellos tienen espías y donde hay una luz la luz la marcan hay gente que se dedica a poner cositas para que los aviones vean y ahí tiene que bombardear entonces tienen gente civil que trabaja en la noche y que va a ver todo lo que los espías rusos colocaron o los mismos soldados para que el avión pase y bombardee y hay que trabajar y eso corre un riesgo tremendo es un riesgo tremendo el que lo hace y es más muchos han muerto acribillados por los soldados rusos porque los encontraron haciendo ese trabajo y son civiles entonces yo creo que y eso tiene que ver con algo que entendieron que estaban cuidando una familia que estaban cuidando su hogar su patria cuanto más nosotros cuando vemos esos focos de engaño de mentira y de que están a veces entrando a nuestro hogar a nuestra casa necesitamos no solamente oír algo que el pastor dijo necesitamos verlo y que tu hijo y tu hija lo vea y que también lo llegue a entender para que luego el anuncio sea correcto para no tener que volver a evangelizar sobre anuncios de los inductos de los equivocados de los que no pudieron entender o los que no se sometieron a la comunión a vivir a converger en la vida del hijo y a morir al yo a dejar mis gustos para dejar que la vida del espíritu a veces hay hermanos que dicen yo no me voy a congregar más voy a buscar porque no me es suficiente claro si vos estuviste congregado solamente por ver la congregación física de ir a un grupo de ir a una casa bueno ese protocolo lo puso el Estado lo puso el gobierno lo pusieron las personas que nos cuidaban la salud pero nosotros tenemos otro protocolo el protocolo del espíritu que no está limitado a una pared que no está limitado a una casa está solamente limitado a lo que yo quiera porque la vida del espíritu es algo que permanece en nosotros Dios nos ha dado ese espíritu Jesús dijo yo me voy pero yo les enviaré el espíritu santo para que esté con ustedes para que les guía toda verdad para que les revele todas las cosas para que sepan qué decir para que sepan qué hablar hermanos vamos a ir mucho más rápido porque la iglesia no está bajo protocolos del mundo si no estamos si no estamos bajo el protocolo del espíritu santo que es oír ver entender y anunciar diga oír ver entender y anunciar no tengo el tiempo para decirlos todos pero mire lo que dice Efesios 5.21 someteos unos a otros en el temor al Señor y esto es clave para lo que dice después Pablo porque si usted no funciona en el temor al Señor o en el temor como dice acá en el temor de Dios el temor de Dios es algo que Dios instaló en nuestra vida y el temor no es miedo sino es la reverencia es el reconocimiento es la vida del espíritu en nosotros someteos unos a otros no en el temor del pastor en el temor del hermano porque usted en la imaginación genera cucos miedos monstruos un montón de cosas pero en la imaginación eso funciona ahí por eso Pablo quería ver que la imaginación no funcione tanto más funcione la vida del espíritu dice y después Pablo usa dice cuando les dice por eso en el oír y el ver es importante Pablo sin haber sido casado él habló que las esposas eran las iglesias que también había visto que el varón era la figura de Cristo y ellos habían visto que el matrimonio era la figura ideal para comprender la relación de Cristo y de la iglesia ¿entiendes? cuando Pablo después nosotros lo usamos para casar esos versículos pero Pablo era lo que él veía y él quería asegurarse que lo que ellos lo que él decía lo entendiera que cuando veía una mujer no es que la mujer era una figura ¿cierto? ¿de quién? de la iglesia cuando veía el varón hablaba del varón perfecto por eso muchas veces hay retraso en nuestra vida porque entre el oír y el entender hay un proceso en nosotros y no en usted en todos y que muchas veces se vuelve en nuestra mente como algo impracticable como algo que yo no lo voy a poder vivir por eso cuando hemos hablado cosas entre los jóvenes que guardan su vida en virginidad hasta el casamiento en la mente humana eso es un golpe que te pega fuerte pero en la mente humana en el oír y en el ver y en la vida del espíritu no es algo agresivo porque es la vida del espíritu y no tengo tiempo para hablarles todo lo otro del pecado y de todas esas cosas porque esa es la vida cuando usted lo aborda desde lo natural todo se vuelve impracticable todo se vuelve inalcanzable ni si no lo hago a través de la fe por eso metido acá está el gozo para que eso dice Juan sea el gozo ¿por qué pone el gozo? el disfrute de la vida el disfrute de la comunión no tiene que ver con algo impuesto con algo que tenemos que estar sino el gozo del disfrutar de la comunión que tenemos en él y por consiguiente la comunión que tenemos entre nosotros es el fruto de una vida rendida en él eso es lo que nos hace altamente poderosos vamos a decir en la tierra eso es lo que nos hace inconmovibles en estos días no inconmovibles desde el lado de la indiferencia de la apatía sino que lo que hemos recibido el gobierno de Dios nadie te lo podrá sacar de allí adentro por eso tenemos que entender en qué no estamos reunidos si en él o en nosotros ¿sí? por eso oímos vemos y entendemos y vamos a expresar cuando vamos a hacer iglesia nosotros debemos entender que nos reunimos y reunirnos en la reunión pero en realidad nosotros estamos reunidos en una comunión que es maravillosa en la comunión de hijos sienta cansancio no sienta cansancio sienta enfermedad no sienta enfermedad lo que pasa estamos reunidos en él por eso segunda de Timoteo dice 2.19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor por eso hermanos para ir ya dándole un final así compartimos hoy la cena del Señor la realidad que tenemos que vivir la realidad de su encarnación en nosotros tenemos que entender que los apóstoles habían oído los apóstoles dieron con sus ojos contemplaron con una profunda meditación y lo palparon realmente con sus manos y dice la palabra el verbo de vida no era una ilusión nosotros muchas veces este verbo de vida que es Cristo no es una ilusión óptica es una realidad es una verdadera persona que opera en cada uno de nosotros entonces nosotros tenemos que entender que la vida la cual hemos recibido tiene que ver con lo que hemos comprendido y con lo que estamos experimentando de todo lo que hemos oído amén todo lo que nos quede de vida hacia el futuro va a ser para nosotros la explicación de que estamos reunidos en él como estamos reunidos en él quiero decirles esto varias veces para que nos quede grabado en nuestra vida nosotros no podemos decirle a una persona vas a cambiar porque ahora venís a la reunión veniste nada si empezaste a verlo a él porque primero es oír pero si pudiste acortar sacar ese endurecimiento que tiene porque dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón si en ese proceso podés derribar todos los velos que tu vida va a generar que tu mente va a generarte realmente vas a poder verlo a él vas a poder ver porque cuando las divisiones aparecen en nuestra vida es cuando el hijo no es el punto del encuentro y eso ha pasado en toda la iglesia en toda la historia de la iglesia cuando el hijo aunque puede ser declarado y no ha sido el punto de encuentro en el cual nosotros estamos congregados en el cual nosotros estamos reunidos estamos sometidos a Dios en temor de Dios realmente aparecen las divisiones para Jesús cuando estuvo en la tierra no fue no se puso a discutir con los fariseos con todas las clases de pensamientos sino una cosa hizo yo voy a expresar la verdad voy a expresar la realidad de mi padre no voy a expresar una religión las divisiones estaban pero Jesús decía siempre y sobre todo en la oración intercesora o la oración de San Juan 17 Padre que sean uno como tú y yo sean uno la gloria que tú me distes yo les he dado para que sean uno para que el mundo crea y él decía así Padre no los quites de este mundo sino guárdalos del mal Dios no nos quiere quitar del mundo sino guardarnos de todo aquello que genera y nos separa para que no seamos una clara expresión de su realidad en todo lugar entonces cuando tenemos comuniones basadas en obras humanas en méritos personales empezaron a tomar el lugar de Cristo cuando a lo mejor tu esposa es más importante que Cristo tu esposo es más importante que Cristo el trabajo es más importante que Cristo todo empezó a ser más importante entonces empezamos a tener problemas y ahí es cuando aparecen las divisiones yo siempre digo cuando una persona le ha entregado la agenda a Dios es una persona que realmente está entendiendo la vida del Espíritu y cuando ha rendido toda su vida al Señor y se ha despojado de todas las cosas para caminar en su sola y única voluntad que va a gobernar yo creo que estos serán días hermanos tan fuertes en el Espíritu como lo marcaba recién la profeta pero no es porque nosotros seamos más espirituales o mejores sino porque lo estamos viendo a Él más claramente y lo vamos a ver más claramente y a lo mejor en tu casa estos días se van a levantar tormentas tempestades pero no actúes bajo los impulsos humanos sino sometete a la guía y a la dirección del Señor a la comunión íntima con el Señor quizás será un tiempo porque a lo mejor si tu hijo se te levantó o tu esposa en vez de ponerte a discutir metete con el Señor para que no solamente tu hijo sea un oidor serial de tus consejos sino que puede ver lo que vos estás viendo y eso solamente el Espíritu Santo nos hará caer los velos para ver lo que Dios quiere mostrarnos amén no es que haga en la iglesia yo le quiero decir a muchos que hablan sin tener el conocimiento no es haga o deje de hacer es mejor ver no es que usted le diga deja de hacer esto o hace aquello sino mejor juntos veamos al Señor porque el tercer paso será entender y ese entendimiento es el que verdaderamente nos va a traer mayor crecimiento en la vida del Señor entonces para terminar tiene que ser por verlo a Él no tiene que ser por una imposición nosotros somos transformados por verlo a Él de gloria en gloria no es la meritocracia no es el mérito personal es el poder de aquel que venció todos los méritos humanos y fue hecho por medio de su gracia que opera en nosotros amén por eso creo que este será un tiempo donde la gracia va a trabajar para terminar yo creo que una de las mayores cargas que tenemos hoy como pastor y como casa es que podamos verlo al Señor más claramente si usted me pregunta ahora cómo va a ser los próximos años en la tierra aunque esté esta bomba y aunque estemos todos los que estamos viviendo una amenaza nuclear yo creo que más allá de todo eso creo que la iglesia y muchos vamos a ver al Señor mucho más claramente de lo que antes lo hemos visto y esto no digo porque vino la crisis y lo vamos a buscar sino porque entendemos que hay algo que el Espíritu Santo está llevando a la iglesia más allá de lo que esté sucediendo alrededor nuestro y Dios va a poner una carga muy fuerte dentro de jóvenes y de gente que realmente está siendo llamada algunos de ellos van a dejar cosas van a dejar cosas porque hay una carga como decíamos el domingo hay una presión interna que no es dolor sino es la verdadera presión que nos lleva a la vida eterna es poder expresarlo a Él y manifestar lo que hemos visto de Él a mí me gusta leer Juan este capítulo y todo porque yo lo veo cuando lo veo lo veo con tanta pasión contando lo que hemos visto lo que hemos oído lo que han palpado tocante al verbo es donde nosotros estamos y es donde nosotros queremos que ustedes estén pero después se despacha con una palabra terrible en el versículo 7 y el 6 y esto es la parte práctica que quiero terminar si decimos que tenemos comunión con Él y esta es es y hay otra coma acá ¿qué decimos nosotros? bueno, hemos visto a donde Dios nos quiere llevar más o menos he tratado de explicarle pero ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿qué es lo que digo yo? ¿qué es lo que decís vos? y Juan dice si decimos y eso nos habla hay un peso en esa palabra hay un peso para la iglesia y hay una responsabilidad hay una responsabilidad de la iglesia si decimos uh, las doce que tenemos comunión con Él yo quiero que lo lo anotes y lo pongas entre paréntesis si decimos porque hermano Juan dice es lo que vimos es lo que oímos oímos entendimos y anunciamos ¿qué anunciamos? si decimos dice la palabra que eso cualquiera lo puede decir que tenemos comunión con Él pero andamos en ignorancia en tinieblas en ausencia de Cristo mentimos y no practicamos la verdad toma estas tres cosas mentir no es es solamente esa canción mentiros no es mentir no vivir en la realidad de Cristo no vivir en la realidad en la cual Dios nos ha llamado lea toda la carta a los efecios revestidos de Cristo y lea a los colosenses revestirse de Cristo es morir cada día a esa a esa tiniebla porque tiniebla no ve a la curandera de la esquina ni ve al brujo que vino a la baulalle ni ve a aquel los tarotista que andan por ahí no, no, no no está hablando de eso porque no está hablando ni nada de eso está hablando de nosotros si decimos que tenemos comunión no entre nosotros porque a lo mejor entre nosotros te podemos decir hoy comimos juntos ay que bueno pero si decimos que tenemos comunión con Él eso no se ve esas son nosotros tendríamos que haber evidencias para Pablo dijo bueno ustedes ya deberían ser maestros hermanos ustedes fueron tardos en oír según ustedes oyeron pero se les endureció el corazón como ya pasó anteriormente dijeron que esto era impracticable que no se podía vivir entonces volvamos a los viejos rudimentos volvamos antes entonces bueno hay algo ahí quizás a lo mejor porque tu discípulo dejó de ir a tu discipulado porque en su mente carnal todo lo que vos le dijiste era glorioso pero él pensaba que era impracticable porque lo oyó pero no lo vio y menos le preguntaste si entendía y después salió de ahí de oír sin ver sin entender y anunció que usted debería haberle dicho callate silencio hermano habré dicho algo malo pero bueno entonces entonces para terminar y andamos y no mire lo que dice ahora y no practicamos diga practicar cuántos acá veo algunos que se han vuelto muy musculosos ¿no es cierto? otros más magritos dirían los brasileños vos estás más magro pastor gracias obrigado pero algunos se han vuelto más magro esto tiene que ver con una práctica ¿qué practicamos? la verdad por eso Jesús fue categórico y le dijo a los fariseos si si ustedes conocieran la verdad la verdad los va a hacer totalmente libres verdaderamente libres libres de ustedes libres de toda la religiosidad libres de todos tus rollos de todos tus rollos que parecemos una casa de fotos antigua ¿está mi rollo? entonces pero mira el verso 7 pero si andamos en luz otra vez vuelve redobla la la apuesta me gusta Juan y cuando digo redobla los analistas dicen que Putin redobla si a él lo atacan él redobla la fuerza estamos frente a situaciones difíciles pero Juan lo redobla dice si decimos tal cosa pero si andamos en luz como él otra vez la comunión como él está en luz ¿qué dice? nos cuesta vivir en comunión no es algo que está ahí tenemos es parte de esta vida tenemos comunión unos y no es que la tenemos en la heladera che voy a ir a comer a tu casa me voy a fijar si tengo algo para comer ¿no es cierto? pero tenemos tenemos ¿qué dice acá? tenemos ¿qué? tenemos a Cristo si usted saca la palabra comunión y pone Cristo tenemos a Cristo y este Cristo dice su sangre su sacrificio de la cruz no se vuelve algo místico algo que yo lo hago una vez al año una vez al mes y como el pan y bebo la sangre y estoy acá ¡ay hermanos queridos! no la sangre nos limpia de todo pecado de todo aquello que se volvió impracticable en nuestra mente de no poder darle el blanco de no poder alcanzar la medida del varón perfecto de no poder ser esa iglesia a la cual Dios nos llamó y todo se volvió realmente practicable y glorioso porque hace partícipes y nos está mostrando que esta vida es gloriosa porque esto es lo que va a producir la vida del Espíritu nosotros y Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 2 13 porque es el Dios perdón porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad no soy yo el Señor por su buena voluntad producirá esto entonces quiero dejarles ahora en esta verdadera comunión o participación entonces mire leamos un texto y no lo voy a leer el texto o si tengo tiempo me dan un tiempito y luego comemos el pan y bebemos si podés poner Lucas 24 27 y después buscar Lucas 24 31 ponés Lucas 24 27 y aconteció vamos a leerlo y comenzando si lo podés ahí y comenzando comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que decían y aconteció bueno llegaron a la aldea pero yo salteé un poquito y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa tomó pan y voy a pedir a los hermanos que van a servir la cena hoy que pase sin distraer mucho ¿no es cierto? sin mirar de que están vestidos quédese en la palabra mientras usted está leyendo los otros pasan y no levanta la cabeza si tiene Biblia ahí entonces tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dijo y les dio entonces ¿qué dice acá? le fueron para ver si estaba acá entonces ¿qué? le fueron abiertos ¿los qué? y reconocieron y dice y le reconocieron más él desapareció de su vista y se decían uno al otro ¿no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? y el verso 31 dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras tres cosas hizo el resucitado por eso les dije hoy esta gran división les abrió las escrituras y les abrió los ojos del entendimiento las escrituras solamente se te van a abrir en este tiempo por verlo a él las escrituras se te van a empezar a abrir cuando lo empezás a ver a él solamente cuando veas una letra cuando veas la biblia por eso Pablo decía que tenían que tener cuidado al verlo a él porque es verlo a él cuando vos lo veas en las escrituras cuando veas las escrituras lo vas a ver a él y se va y se va a ver y van a caer todos los velos y empezamos a ver lo que Dios está hablándonos por eso muchas personas en este tiempo quedaron en los sentidos quedaron en el llanto quedaron en los temores quedaron en solamente vernos así hola que tal como está pero dejaron de verlo a él nosotros hoy como iglesia imperiosamente necesitamos no recuperar porque lo hemos perdido pero Dios esa palabra recuperar cada vez más el sentido de oír de ver de entender y anunciar para que realmente seamos exactos en lo que Dios nos ha dado a decir no solamente nos quedemos con oír porque entre el oír y el ver hay un proceso en nuestra vida de nuestra alma que se tiene que derribar todos los velos todas las cadenas que hay porque ellos no podían entender Jesús había sido crucificado y el que caminaba al lado de ellos era el mismo Jesús resucitado y no lo podían ver y decían que tremendo nuestro corazón ardía hermano no te quedes en el nivel de los sentidos no te quedes en el nivel de los sentidos de que te quedaste hoy que tremenda palabra uy que tremendo esto no te quedes en eso sino en ver porque de ahí salieron los discípulos salió una iglesia emergente que transformó las naciones de la tierra y manifestó la vida de su hijo no se trata en este tiempo de que te quedes oh sentí el fuego sentí las llamas sino es verlo porque cuando les abrió las escrituras le vieron entonces necesitamos una generación en este tiempo que oiga que vea que entienda y que anuncie conforme a la palabra porque eso es lo que realmente va a cobrar un valor en este tiempo que lo que decimos para terminar estará respaldado por aquello que estamos viviendo por aquello que se ha hecho una realidad en nuestra vida y lo que decimos va a derribar toda la ignorancia todos los velos y nos va a mantener en un ámbito donde dice que la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia nos mantiene en un proceso de santificación de santidad para alcanzar todo lo que Dios determinó en su hijo por eso los saludos apostólicos si usted lee todas las cartas de los apóstoles o sobre todo de Pablo siempre comenzaba gracia y paz gracia y paz gracia es un estado de comunión gracia es Cristo mismo de la única manera que podemos permanecer en esta comunión es en su gracia cuando la gracia de Dios opera no es el café o el mate que tomemos juntos que nos va a liberar es su gracia operando tomando un mate es su gracia operando en una reunión es su gracia operando en una reunión que sea psiquiátrica psicológica médica profesional pastoral liderazgo les voy a decir todas las cosas porque si solamente es hablar 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 pero si no opera la gracia en nuestra vida el poder de Dios es la gracia de Dios la que nos va a llevar a que podamos ser la clara expresión del hijo verdadero y la paz si estamos en la paz las reuniones se volverán realmente reuniones donde la paz de Dios dice gobernará vuestros pensamientos gobernará tu corazón será inconmovible tu corazón por eso gracia y paz no está al final está al comienzo si usted no empieza en gracia y no empieza en paz todo lo demás será puro barullo puro ruido puro llenura de tiempo gastar horas y gastar tiempo pero si está basado en la gracia de Dios usted podrá ver a su peor enemigo a quien le traicionó a quien le socavó lo va a ver en la gracia va a ver al hijo de Dios va a resucitar en él algo que el padre habló de su vida y es la paz la que nos mantendrá nuestros corazones nuestros pensamientos en Cristo y dice y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento de tu mente que te hace incrédulo y que te endurece la paz de Dios sobrepasa ese entendimiento guardará vuestros pensamientos guardará vuestros corazones guardará la vida de comunión realmente para que se desarrolle para que crezca para que veamos al Cristo crucificado en nuestras calles en el trabajo en las escuelas en los colegios en donde quiera que estés el resucitado va a aparecer a través tuya y seremos la clara imagen del Dios verdadero eso es lo que vamos a anunciar no tiene que ver con palabras sino con la expresión y la representación de un Dios real vivo y verdadero vamos a darle gracias por eso en el libro de Corintios Dios dice haced esto en memoria de mí y yo quiero estos días he hablado mucho con los pastores en una reunión por Zoom que tuvimos y el otro día el discipulado hablando acerca del verdadero carácter de Cristo hagamos memoria de él por eso Pablo decía aprended de él Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón mi carga es ligera entonces en estos días en este tiempo de comunión que tengamos que desarrollemos el carácter de Cristo haced esto en memoria de mí por eso ¿sabes qué? cuando usted lee las cartas cuando empiezan decía yo Pablo apóstol y siervo de Jesucristo ¿sabe por qué decía eso muchas veces? porque esa carta estaba dirigida a judíos ¿y sabe qué decían los judíos en que se reunían? en Moisés en Abraham en todos esos patriarcas y padres no es ahora yo estoy reunido en Jesucristo no estoy reunido en Moisés fueron hombres Abraham no estoy reunido en Abraham aunque él padre de la fe amigo de Dios estoy reunido en su hijo ¿cómo usted puede en una mente judía en una mente enseñada durante años que cuando él les hablaba del padre ellos pensaban en nuestro padre Abraham por eso Jesús los confrontaba y eso tiene que ver con la imaginación nuestra no dejes a la imaginación tenemos una palabra que Dios nos va a abrir y cuando se abrió cuando cuando lo vimos a él declare para este mes cuando lo vemos a él se nos van a abrir las escrituras Tito años que te conozco se nos van a abrir las escrituras ¿sabes qué te quiere decir? Dios te va a llevar a un tiempo nuevo vas a estar trabajando y vas a decir pará me tengo que ir porque Dios me está trayendo una palabra y si no lo haces en el momento te digo por experiencia te va a pasar y Dios se lo va a dar a otro porque Dios siempre está hablando solo hay gente que está escuchando amén ¿sabes lo que dicen los de Ucrania? le piden esté en silencio apaguen todas las luces porque con esa lucecita el enemigo anda buscando para mandarle un misil estemos con el Señor porque él en esa comunión eterna y gloriosa que tenemos en él Dios nos va a abrir las escrituras vamos a verlo y no para echar la culpa a alguien sino para verlo más claramente y aunque sean días de Putin que esté bombardeando y la OTAN usted está escuchando cosas que nunca escuchó la OTAN la ONU qué sé yo la Unión Europea el Reino Unido ya el Reino Unido largó un mensaje que dice que tienen la fórmula para detener la guerra todas las cosas que va a escuchar hoy pero podamos verlo al Señor y yo ahora el Señor va va a ser visto en medios de días de guerra lo vamos a ver más claramente Padre en esta mañana dice la palabra que habiendo dado gracias lo partió y dijo y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido así mismo tomó la copa después de haber cenado diciendo esta sangre es el nuevo pacto es mi sangre en el nuevo pacto haced esto todas las veces que la bebieres y quiero que te quedes ahí en memoria de mí que esta sea una semana un mes que estamos declarando sobre nuestra vida Señor posicionados en Cristo posicionados en la nueva Jerusalén estamos creyendo realmente que en esta comunión que tenemos con el Señor veremos más claramente y no te apelo si vos sos estudioso de la palabra no sos estudioso yo quiero que Dios va a romper ciertas cosas y en la casa quiero que tomen los papás y las mamás en la casa estaremos reunidos en su paz cuando vos te reúnas en su paz en tu casa la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento gobernará tu corazón cuando te reúnas en su gracia lo que no podías hacer en tu fuerza Pablo dice no he trabajado yo sino que ha trabajado su gracia en mí yo quiero decir a la mamá y al papá a los hijos y a las hijas que este será un tiempo que la gracia va a trabajar más que todo porque yo pensaba estos días que la gracia es como el oxígeno cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo quiere decir sumergidos ¿sabe que eso es? sumergirse es perder el oxígeno porque cuando usted se mete abajo el agua no respira no tiene oxígeno es estar muerto y el oxígeno es su gracia que opera en nosotros yo creo que este mes será un mes donde la gracia no lo quiero tabular así pero déjemelo poner así y en abril no sí todo el año pero que usted lo pueda ver relaciones que estaban quebradas que estaban rotas comunión con el Señor tiempo con Él con tus hijos con tu esposa no apeles a tu fuerza como decía Adela metete ahí sumergite en el bautismo en Cristo Jesús que sometió todas las cosas en el temor de Dios porque Él nos dará una verdadera visión de me imagino los caminantes de Maús como diciendo vos yo estuve sentado al lado y no lo vi como no lo vi no me dijiste pero había un testimonio el Espíritu Santo ardía en nosotros Padre te damos gracias Música Música Gracias por ver el video.